En este momento nos encontramos en compañía de Coronel Ceballo Olívar, encargado de la Policía Preguntiva en la ciudad de Salvador Amirigüey, en el municipio de él. Coronel, saludo, buen día, buena tarde, bienvenido a este espacio. Sí, buen día, muchas gracias, bienvenido nuevamente y estamos aquí dispuestos a cualquier pregunta. Coronel, ¿a qué se debe los delitos en un mermado, podríamos decir, en un 80%? Bueno, nosotros entramos a la Policía y tenemos que salir. Mira, con la implementación del sistema de emergencia y seguridad 911, ha habido una disminución tanto en los hechos que se producen aquí en el municipio de Higüey, como en la percepción también, debido a la gran presencia que tenemos en los diferentes sectores. Y la clave ha sido, sobre todo, una buena estrategia de supervisión, de distribución del personal, para nosotros poder hacer presencia de manera que el patrullaje pueda ser más efectivo en todos los sectores de aquí del municipio. ¿El fin de semana, cómo lo escuchó? Mira, durante el fin de semana nosotros hicimos operativos, operativos de contaminación sónica también, hubo una gran actuación de bocinas, en algunos colmabones, ocupamos una gran cantidad de armas blancas, varias personas detenidas, entre ellos habían unos antisociales que tenían asustos pendientes, también aquellos que no tenían ningún tipo de situaciones aquí en la policía, fueron despachados y entregados a sus familiares, y pienso que nosotros hemos logrado mantener una presencia activa en los diferentes sectores, que ha sido la clave para esa disminución de los hechos delictivos aquí en la provincia. ¿Dónde ha surgido una foto de una joven por las redes? ¿Usted como comandante, su opinión, que había fallecido? Mira, con relación a eso, ya en varias ocasiones hemos tenido un tema de que han desinformado a través de redes sociales, de situaciones que no han ocurrido, y la están manejando a través... Yo pienso que deben de continuar esa práctica, porque va a haber sanciones. No puede ser que usted vea un caso que ocurra inclusive fuera del país, y lo esté publicando como ocurrió aquí en Higüey, creando ese pánico, esa incertidumbre en la gente, inclusive poniendo a algunas instituciones, podemos decir que de relajo, cuando usted se moviliza a hacer una investigación, y ciertamente ha habido una falsa alarma. Le decía que en varias ocasiones ha ocurrido, aquí en el municipio de Higüey, de situaciones que no han ocurrido, y que la gente lo ha denunciado. Con el tema del 911 hay llamadas, que son las llamadas molestosas, de gente que... ¿Ahora hay sanciones para esa persona? Sí, sí, así es, así es. Ya en estos tiempos es tan fácil detectar a aquellas personas que se dedican a este tipo de actividad, entonces, lo ideal es que descontinúen esa práctica, porque va a haber sanciones drásticas, en ese sentido. Bueno, desde el día pasado estuvimos conversando con el gobernador del mercado municipal, donde le pedía a usted como comandante un patrullazo, una patrulla fina, si es posible, dentro del mercado. Mira, nosotros tenemos una gran cantidad de miembros distribuidos por cuadrantes, entonces, en la medida que se producen los eventos, nosotros hacemos presencia. Lógicamente, la zona del mercado aumenta una frecuencia especial del patrullaje, pero yo no puedo poner policías fijos, porque todo el mundo quiere un policía en el frente de su negocio, las tiendas quieren uno, los colmados quieren uno, las casas de familia quisieran que le pongan uno en el frente, entonces no tenemos esa gran cantidad de policía. Pero lo importante es que haya una comunicación, que pueda fluir la información ante cualquier situación que se dé, y nosotros poder hacer presencia de forma rápida, como lo hemos venido haciendo durante los últimos meses. Lo vimos muy antiguo, por tanto, el fin de semana encabezando algunos operativos en diferentes sectores de la ciudad. Sí, sí, recuerda que tuvimos lo que fue diciembre, la temporada navideña, tuvimos el operativo del Día de la Altagracia, mucho trabajo, pero nosotros arrancamos de una vez y seguimos ya con la operatividad que no puede mermar, nosotros seguimos trabajando y en los próximos días nos van a seguir viendo en las calles y haciendo los operativos, dirigiendo y supervisándolo directamente. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a ustedes.